En esta segunda conferencia, queridos hermanos, comenzamos con estas palabras que están en el artículo 6 de San Juan, y dice así. A la mañana siguiente la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que un bote, sino así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaú en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla del lago y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? En el capítulo 6 de San Juan, a partir del versículo 9 y 2, Jesús les respondió, Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han adictado de pan. Trabajen, no por un alimento que perece, sino por un alimento que da vida eterna, el que les dará el Hijo del Amor. En él, Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús les contestó, la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que es en Dios. Y le piden las credenciales. ¿Qué señal? Cuando San Juan habla de señal, quiere decir mirarlo. ¿Ya? ¿Qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? A ver, no es eso en tus credenciales. Nuestros padres comieron el banana en el desierto, como usted ha explicado, les dio a poner pan del cielo. ¿Cierto? Sí. Me sacó un trozo. Le dijeron, Señor, Jesús les habla del pan verdadero. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre. Mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y la vida, es el que está revelando Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y aquí ya Jesús les dice la verdad. Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó. Yo soy, ese yo, la primera persona tiene una fuerza en la vida. Yo soy, es la palabra con que Dios se presenta en el libro de Dios. Yo soy. Yo soy el pan de la vida. Dos puntos. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí, primero venir, después aceptarlo, creerlo. El que cree en mí no pasará nunca ser. Pero ya les he dicho que ustedes me han visto y sin embargo no cree. No le creemos a Dios, querido. Ese es mi gran. Yo no acabo de creerme, de fiarme de Dios. Vamos a tratar, queridos hermanos, de lo que trata el capítulo 6, 2 de San Juan. La Eucaristía. Pidámosle al Espíritu Santo que nos prepare para entender cada expresión y cada gesto de Jesucristo. Porque nosotros queremos vivir de una manera sobrenatural. Tenemos que vivir de una manera sobrenatural nuestra fe, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús tiene palabras de vida eterna. La Eucaristía, queridos hermanos, es el resumen de nuestra fe. Si no hubiera Eucaristía, no habría nada. Iglesia, sacerdocio, nada. Nada. La fe nos hace confesar con Simón Pedro. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y es esa fe la que en estos momentos trascendentales nos lleva a imitar la audacia de San Juan. Acercarnos, acercarnos, acercarnos a Jesús y recostar nuestra cabeza en su pecho. Acerquémonos, queridos hermanos, a Jesús, que amaba ardientemente a los unos hasta el fin. Considerad, dice San José María Escribá de Bala Guerra, la experiencia tan humana de la despedida de dos personas que se quieren. Desearían estar siempre juntas, pero el deber, el que sea, les obliga a alejarse. Su afán sería continuar sin separarse y no puede. El amor del hombre, por grande que sea, es limitado. Recurre un símbolo. Los que se despiden, se cambian un recuerdo, quizá una fotografía con una dedicación, etc. No lo pueden hacer más, porque el poder de las criaturas no llega tan lejos como su creer. Lo que nosotros no podemos, lo puede el Señor. Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, no deja un símbolo, deja una realidad. Se queda Él mismo en la Eucaristía. Irá al Padre, pero permanecerá con los hombres. No nos llegará un simple regalo que nos haga evocar su memoria. Una imagen que tienda a desdibujarse con el tiempo como una fotografía que pronto aparece desvaída, amarillenta y sin sentido para los que no fueron protagonistas de aquel amoroso momento. Bajo las especies de pan y de río, Él realmente presente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y ahora, vamos a ver cómo han vivido los santos, porque esos son los grandes modelos que Dios nos pone. Cómo han vivido los santos la Eucaristía. Y me voy a dejar guiar por la experiencia del Padre Pío, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y esta experiencia está hecha de preguntas y respuestas. Preguntan un sacerdote y el Padre le pusieron un libro con eso. Y el Padre Pío va respondiendo. Padre le pregunta, ¿ama el Señor el sacrificio? Sí, porque con Él regenera el mundo. ¿Cuánta gloria le da la misa a Dios? Dios, una gloria infinita, dice el Padre. ¿Qué debemos hacer durante la misa? Compadecernos y amar. Padre, ¿cómo debemos asistir a la Santa Misa? Nosotros que siempre estamos distraídos. ¿Abre la puerta? Todas las cabezas paradas. No se ve. No se ve ser curioso. Se cayó un niñito, está llorando. Todo el mundo le da callado. ¿Cómo debemos asistir a la Santa Misa? Oiga la respuesta de un santo. ¿Cómo asistieron la Santísima Virgen y las piadosas mujeres? ¿Cómo asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz? Este es el modelo, punto. Así responden los santos. Padre, ¿qué beneficio recibimos al asistir a la Santa Misa? No se puede contar. Los veréis en el país. Cuando asistir a la Santa Misa, renueva tu fe y merita en la víctima que se inmora por tierra de la justicia, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús crucificado por tu salvación. La Virgen Dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Padre, ¿qué es su misa? Una unión salada con la pasión de Jesús. Mi responsabilidad, oiganlo, mi responsabilidad es única en el mundo, decía llorando el Padre. ¿Qué tengo que descubrir en su Santa Misa? Todo el calvario, responde el Padre. Padre, dígame todo lo que sufre usted durante la Santa Misa. Sufro todo lo que sufrió Jesús en su pasión, aunque sin proporción, solo en cuanto lo pueda hacer una criatura humana. Y esto, a pesar de cada una de mis faltas, y por su sola voluntad. Padre, ¿durante el sacrificio divino, carga usted nuestros pecados? No puedo dejar de hacerlo, puesto que es una parte del santo sacrificio. ¿El Señor lo considera a usted como un pecador? No lo sé, pero me temo que así es. El santo nunca se va a considerar un hombre santo. ¿Siempre que lo amén? Siempre. Sigue el sacerdote. Yo lo he visto temblado a usted cuando sube la grada del altar. ¿Por qué? Por lo que tiene que sufrir. No por lo que tengo que sufrir, sino por lo que tengo que ofrecer. Acuérdate que la misa es tuya también. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea tuya. ¿En qué momento de la misa sufre usted más? En la consagración y en la comunión. Nosotros tan fríos que somos cuando nos vemos. Realmente fríos. Padre, esta mañana en la misa al leer la historia de Saúl que vendió su tribojentura, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Te parece poco despreciar los dones de Dios? Esa es la respuesta del Padre Pío. ¿Te parece poco despreciar los dones de Dios? ¿Por qué al leer el Evangelio lloró cuando leyó esas palabras que en comunicarme iban en mi sangre? Llora conmigo de ternura, le dice el Padre Pío. Padre, ¿por qué llora usted casi siempre cuando lee el Evangelio en la misa? Nos parece que no tiene importancia que un Dios le hable a sus criaturas y que ellas lo contradigan y que continuamente lo ofendan con su ingratitud e incredulidad. Clarito, el santo para responder. ¿No puedes? Ingratitud e incredulidad. ¿Su misa, Padre, es un sacrificio cruento? Ereje, dice el Padre. Lo reto. Perdón, Padre. Quise decir que en la misa el sacrificio de Jesús no es cruento, pero que la participación de usted a toda la pasión sí lo es. ¿Me equivoco? Pues no. En eso no te equivocas. Creo que seguramente tienes razón. ¿Quién le limpia la sangre durante la Santa Misa? Nadie. Padre, ¿por qué llora en el ofertorio? ¿Quieres saberse qué? Pues bien. Porque es el momento en que el alma se separa de las cosas profanas. Para que vayan viviendo la Santa Misa, sí. Durante su misa, Padre, la gente hace un poco de ruido. Si estuvieses en el calvario, responde el Padre, no escucharías gritos, las peñas, ruidos y amenazas. Había un algodón. Había un algodón enorme. ¿No? ¿Qué han visto la pasión de Mel Gibson? Pues la habrán visto como era. ¿No lo distrae en los ruidos? Para nada, dice el Padre. Padre, ¿por qué sufre tanto en la consagración? No seas malo, dice el Padre. No quiero que me preguntes eso. Padre, dígamelo. ¿Por qué sufre tanto en la consagración? Porque en ese momento, se produce realmente una nueva y admirable destrucción y creación. Es que es muy padre. Qué importante es estar atento a la consagración. No se ve nada. Nosotros no vemos nada. Yo, cuando estaba así ordenado de cura, miraba a veces, y aquí se ponía con sangre roja. Así que dije, esto es por fe. Sé que está ahí el Señor. Padre, ¿por qué llora en el altar? ¿Y qué significan las palabras que usted dice en la elevación? Se lo pregunto por curiosidad, pero también porque quiero repetirlas con usted. Respuesta del Padre, tío. Los secretos del Rey Supremo no pueden revelarse sin profanarlos. Me preguntan por qué lloro. Pero yo no quisiera derramar a esas pobres las limitaciones, torrentes de ellas. No necesitas este nervioso misterio. Padre, ¿usted sufre durante la misa la amargura de la hiel? Sí. Muy amargura. Padre, ¿cómo puede estarse de pie en el altar? No, ¿cómo estaba Jesús en la cruz? Usted sabe que continuamente le estaba saliendo sangre de la tierra. ¿A quién se le da a la tierra? En el altar está usted clavado en la cruz como Jesús en el Calvario. Y yo me lo pregunto. ¿Cómo se halla usted como Jesús en el Calvario? Padre, los verdugos acostaron la cruz de Jesús para un niño y los clavos. Evidentemente, le dice el Padre. ¿Y a usted también se los clavó? Oye, ¿en qué manera? Dice el Padre. Padre, ¿también apuesta en la cruz para los pernos? Sí, pero no hay que tener el miedo. Padre, ¿durante la misa dice usted las siete palabras que Jesús dijo en la cruz? Sí, indignamente, pero también las digo. ¿Y a quién le dice, mujer, he aquí a tu hijo? Se lo digo a ella. He aquí a los hijos de tu hijo. Todos ustedes, nosotros, todos hijos. ¿Súfretes la sed y el abandono de Jesús? Sí. ¿En qué momento? Después de la consagración. ¿Hasta qué momento suele ser hasta la acumulación? Usted ha dicho que era vergüenza decir, busqué quien me consolase y no lo ayer. ¿Por qué? Porque nuestros sufrimientos de verdaderos culpables no es nada en comparación del de Jesús. Todos somos culpables. ¿Ante quién siente vergüenza? Ante Dios y mi conciencia. ¿Los ángeles del Señor no reconfortan en el altar en que se inmueve usted? Pues no lo siento, dice el Padre mío. Y sigue. Si el consuelo no llega hasta su alma durante el santo sacrificio y usted sufre, como Jesús, el abandono total, ¿nuestra presencia no sirve de nada? La optimidad es para vosotros, dice el Padre. ¿Acaso fue inútil la presencia de la Virgen Dolorosa, de San Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús, a un y santo? Claro que no. ¿Qué es la Sagrada Comunión? Le preguntan al Padre. Es toda una misericordia interior y exterior. Todo un abrazo. Pídele a Jesús que se deje sentir sensible. Santa Micaela del Santísimo Sacramento, prima, en la loca del Sacramento, fue una congregación religiosa y ella sentía en la lengua como un niño que estaba ahí. Sentía. Y ha sido uno de esfuerzos inaudito por no perderse misa. En el día de hoy se le dan las misas a las 5 o 6 de la mañana. A las 9 de la mañana no había misa. No había misa. Señor Padre, buenísimo, iba a la Santa Misa. Y en una ocasión que el sacerdote la pasó de largo, ¿no? Le dio la Comunión. Salió una hoja del Sagrario volando hacia ella. Y se le puso a la lengua. Porque tenía tanto a mí con Dios esa mujer, que el Señor la buscaba. Cuando viene Jesús, visita solamente el alma, el ser entero le dice Jesús, el Padre Dios. ¿Qué hace Jesús en la Comunión? Se deleita en su realidad. Cuando se une a Jesús en la Santa Comunión, ¿qué quiere que le digamos al Señor o a usted? Que sea otro Jesús. Todo Jesús y siempre Jesús. Piénsalo también tú. ¿Sufre usted también en la Comunión? Le preguntan. Y el Padre responde. Es el punto culminante. Después de la Comunión continúan sus sufrimientos, sí, pero son sufrimientos de amor. ¿A quién se dirigió la última mirada de Jesús agonizante? Obvio, a su madre, dice el Padre Dios. Y usted, ¿a quién mira? A mis hermanos de exilio. Mueve usted en la Santa Misa, místicamente en la Sagrada Comunión. Es por exceso de amor o de dolor. Por ambas cosas, pero más por amor. Padre, si usted muere en la Comunión, ya no está en el altar, porque Jesús muerto seguía estando en el Calvario. Padre, usted ha dicho que la víctima muere en la Comunión. Lo bueno a usted en los brazos de Nuestra Señora, en los de San Francisco, claro, en el franciscano. Padre, Jesús esclava los brazos de la cruz para descansar en usted. Soy yo quien descansa en él. ¿Cuánto ama a Jesús? Mi deseo es infinito. Pero la verdad es que por desgracia tengo que decir que nada y nada me da mucha pena. Padre, ¿por qué llorar pronunciar la última frase del Evangelio de San Juan y hemos visto su gloria, gloria como de un ejército del Padre lleno de gracia y de verdad? Te parece poco, dice el Padre. Si los apóstoles con sus ojos de carne han visto esa gloria, ¿cómo será la que vemos en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se manifieste en el cielo? ¿Cómo lo vamos a ver? O sea, ya hablo con estos ojos de carne, naturalmente, que son miembros. ¿Qué muy entendemos entonces con Jesús? La Eucaristía nos da una idea. ¿Asíste a la Santísima Virgen a su misa? Y el Padre le responde con otra pregunta, ¿crees que la mamá no se interesa por su hijo? Claro, porque el Padre le dice que no hay hija. Y los ángeles le dicen, ¡uy, en multitudes! Raro, si no. Ustedes pueden ver, lo llamo todo fe y llamo a los ángeles como están revolteando alrededor del altar. ¿Qué hacen de preguntar? El Padre le dice, adoran y aman. Padre, ¿quién está más cerca de su altar? Todo el Padre. Todo el Padre. ¿Le gustaría decir más de una misa cada día? Si yo pudiese, dice el Padre, no querría bajar nunca del altar. ¿Me han dicho que usted trae consigo su propietario? Sí. Porque se realizan estas palabras del apóstol. Llevo en mi cuerpo las señales del Señor Jesús. Gara 6, 17. Estoy crucificado con Cristo. Gara 2, 19. Y castigo mi cuerpo y lo esclavizo. Primera carta de los Corintios. En ese caso, ¿no me equivoco cuando digo que estoy viendo a Jesús crucificado? El Padre no responde. Padre, ¿se acuerda usted de mí durante la Santa Misa? Durante toda la Misa, desde el principio al fin, me acuerdo de ti. La Misa del Padre Pío en sus primeros años duraba más de dos horas. Siempre fue una éxasis de amor y de dolor. Su rostro se veía enteramente concentrado en Dios y lleno de lágrimas. Un día, al confesarme, le pregunté sobre este gran misterio. Padre, quiero hacerle una pregunta. Dime, hijo. Padre, ¿qué se va a preguntar de qué es la Misa? ¿Por qué me preguntas eso? Para oírla mejor, padre. Hijo, te puedo decir lo que es mi Misa. Pues eso lo quiero saber, padre. Hijo mío, estamos siempre en la cruz. Y la Misa es una continua agonía. Amén. Caribe, ¿cómo responden los santos? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Señora, quiero transmitirles, no sé si es tanto tiempo. No. No les transmito nada. Porque en acaban de ver el mundo, todavía hay que ser. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gracias, señor.